Bosnia vota este domingo. Se celebran elecciones generales y para elegir representantes en otros cinco niveles administrativos. Votarán más de tres millones de bosnios en un país con profundas divisiones étnicas entre musulmanes, serbios y croatas. Veinte años después de la guerra, la frustración es mayoritaria entre los votantes, en gran medida debido al complicado sistema de reparto de poder establecido entre las tres comunidades, heredado de los acuerdos de paz. La percepción de los ciudadanos es que no hay un solo partido político que no ostente el poder en algún lugar, dice este politólogo. No puedes culpar ni castigar a nadie en concreto porque no puedes identificar quién tiene el poder verdaderamente, sobre todo en los últimos cuatro años. El gobierno del país es federal y lo presiden tres representantes, uno de cada grupo étnico. Los partidos se agrupan siguiendo esas barreras étnicas. No espero nada, nada, dice este pensionista. Cada vez va a ser peor. La gente está decepcionada. Solo quería cumplir con mi deber cívico. Solo voto por quedarme satisfecho conmigo mismo. Necesitamos que suban las pensiones y que nuestros jóvenes tengan empleo. Necesitamos que la situación mejore. La corrupción y el paro son los otros dos problemas acuciantes del país. La tasa oficial de desempleo es del 27,5%, pero se estima que la cifra real roza el 44%. Durante esta campaña los partidos serbios han pedido abiertamente la independencia. Gracias. 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 Gracias.